Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy día vamos a hacer una deliciosa sopa de brócoli con queso cheddar. Espero que sea del agrado de ustedes, como es el mío. Les voy a dar los ingredientes para que ustedes también lo puedan hacer, ¿ok? Ok amigos, para empezar, yo tengo aquí 4 cucharadas de mantequilla. Tengo media cebolla amarilla o blanca, la que tengan. 3 dientes de ajo que los voy a pelar y picar. También tengo aquí harina. Esta es harina para todos los usos. Tengo 4 cucharadas. Tengo también una zanahoria que la voy a picar y la voy a rallar. Tengo pimienta, pimentón rojo, sal. Aquí también tengo 2 tazas de caldo de pollo. También voy a utilizar, no la tengo aquí, pero 2 tazas de leche. Puede ser leche crema, yo voy a usar leche fresca, pero la tengo en la nevera todavía. Aquí yo tengo 2 tazas de queso, el cheddar cheese. Puede ser un poquito, yo usé un poquito del blanco y otro un poquito del amarillo. Pero también puede ser del gusto de ustedes, ¿ok? Y esta cabeza de brócoli, por supuesto, que la voy a cortar. Solamente voy a usar las hojitas chiquitas y la voy a picar. Ok, amigos, pero primero voy a empezar picando la cebollita. Y la cebolla, pues la voy a, que le quiten, la voy a picar en cuadraditos, bien picadita. Está súper muy rica, sobre todo hoy que es un día lluvioso. Esperábamos sol, pero no salió. Y pues no hay nada mejor que una sopa calientita. Sea la sopa que sea, ya sea de... Compré brócoli ayer, no quiero que se me dañe. No sé si les pasa a ustedes que a veces compran, tienen en mente que van a hacer algo y de repente se olvida y cuando vienen a ver algún vegetal ya está, pues, malito, ¿verdad? Pero no quiero que me pase otra vez lo mismo. Igualmente voy a picar los ajos, bien picaditos, para después empezar con... con la... con el brócoli y la zanahoria. Amigos, yo no sé si ustedes hacen que esto que en el medio del ajo hay como una raíz que hay que quitársela. ¿Ustedes sabían eso? No sé. Esto de aquí. Esto no se usa. Bueno, hay gente que lo usa. Yo lo usaba en el pasado. Pero viene siendo como la raíz del... del ajo. Ay, ya nada hace daño, porque por años vengo picando los ajos así y lo he comido. Pero que... Es bueno saber, ¿no? Entonces aquí le quito la cosita esta que yo no uso. Esto de aquí es lo que dice la gente que no... no se usa. Esto de aquí, miren. ¿Ven? Pues, yo lo voy a sacar. Yo no soy muy obediente. Yo lo saco. Amigos, ahora voy a... Voy a rayar la zanahoria. Porque de esa forma mis nietos no ven la zanahoria y se lo comen todo. Así nomás como si fuera... Estarán que es que es o qué sé yo. Pero que si la ven... Así en cuadritos no se la comen. Entonces ahora lo que voy a hacer... Voy a quitar esta puntita. Y la voy a rayar, ¿ok? Voy a usar esta parte del rayador, ¿ok? Esta es una zanahoria bastante grande. Ahí se pongo este... Todavía está mojada para que no se me mueva la mesa mucho. Ok, amigos. Vamos a empezar con el brócoli. Lo vamos a cortar. Y después lo vamos a cortar otra vez porque lo queremos bien finito, bien chiquito, no muy grande. Y más o menos estoy utilizando, pues, un... Como le dije, una cabeza de brócoli. Que más o menos, pues, serían como cuatro tazas. Si quieren más, pues, más, no hay problema. Voy a picarlo un poquito más, para que sea muy grande. Amigos, voy a agregar la mantequilla para empezar a freír mi cebolla. Esta cebolla se va a cocinar por unas tres, cuatro minutos antes de agregar el resto de los ingredientes, ¿ok? Mi fuego está a fuego mediano-alto. Y es ahora... Ok. Tres, cuatro minutos, ¿ok, amigos? Amigos, después de tres minutos, voy a agregar los ajos y los voy a dejar por un minuto nada más, que bote su aroma. Para luego añadir la harina. Y cocinarla por unos dos minutos también, o hasta que ustedes vean que tiene, pues, un colorcito bonito. Arreglar la harina. Como les dije, lo voy a dejar por unos dos minutos, ¿ok? Si ustedes ven que su fuego está muy alto, lo bajan. Pero como esta olla es tan pesada, no tengo problemas. Pero depende de la olla que ustedes usen, ¿ok, amigos? Amigos, después de dos minutos, le vamos a agregar el caldo de pollo. Lo vamos a mover ligeramente. Le vamos a agregar el brócoli. Ya picadito. Vamos a agregar la zanahoria. Vamos a... Vamos ligeramente, vamos a... A agregar el sazón, que es venir haciendo pimentón, paprika, sal. La sal es al gusto y pimienta, amigos. ¿Ok? Vamos a envolver esto bien. Vamos a dejar que esto rompa el hervor. Le vamos a bajar el fuego. No lo queremos muy alto ahora. Y lo vamos a dejar que... Que se cocine por unos 15 minutos, ¿ok? Amigos, ustedes lo van a cocinar hasta que prueben que su brócoli ya está cocido. Para mí falta 4 minutos más. Pero... Lo chequean, ¿ok? Fuego bajo. No lo vayan a poner en fuego alto porque no se les quema. Ok, amigos. Ya ha pasado como 14, 15 minutos. Le voy a agregar la leche. Y el queso. Si ustedes le quieren agregar más leche o más esto... Caldo de pollo, lo pueden hacer, amigos. Ahora voy a subir un poquito el volumen. El volumen, digo, el fuego. Voy a agregar todo el queso. Y solamente lo voy a dejar por un minuto, ¿ok? Para que todo se integre. Pero miren qué lindos colores. Esto prácticamente ya está. Poner el timer, un minuto. Ok, amigos. Después de un minuto, lo único que tienen que hacer es probar si está bien de sal o de pimienta. Ya es al gusto de ustedes, ¿ok? Voy a emplatar ahora. Lo sirven calientito, amigos. La verdad que está riquísimo. Y pues lo comen con pancito tostado que no tengo. Pero también se pueden comer con galletas crackers. Pues amigos, espero que hayan disfrutado de esta receta. Lo puedan hacer. Nos vemos la próxima con otra receta más. Cuídense mucho. Chao. La verdad que está bien. La verdad que está bien. La verdad que está bien. ¡Gracias!